¿Qué está pasando con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? A ver, César, tú eres un hombre de leyes, ¿qué pedo? Ayer le quitan el candado de los 10 años para que continúe la puerta giratoria. Algo con lo que el presidente se vea comprometido a no permitir que funcionarios salieran del gobierno y corrieran a los brazos de una empresa privada. Le quitan ese candado porque pobrecitos, no, ¿cómo no vamos a permitirles generar dinero, ganarse la vida? Dicen palabras más, palabras menos los ministros. Y hoy, hoy el presidente no debe de estar manejando los ahorros de la austeridad republicana. No, pues ya, andamos valiendo madres. O sea, el presidente gasta menos que Peña Nieto, pero no puede redireccionar o no puede definir hacia dónde invertir esos dineros que ahorre en la presidencia de la república. O sea que una Mariana Gómez del Campo o una Margarita Zavala podrían tener voz y voto de acuerdo a lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Me lleva la que me trajo, César? No, y te aclaro, no solo podrían, ellos son quienes van a poner voz y voto. A ver, pero fíjate, aunque no lo creas, son congruentes las resoluciones. Yo creo que ese pobre perro lo están matando porque hasta acá escucho. Yo pensé que era tuyo. No, yo creo que es de Ramiro, por lo general es con Ramiro. Siempre que escuchemos Ramiro. A ver, es lo que le pasa a Ramiro cuando se toma una cerveza, luego empieza a gritar así muy feo. Pero aparte me encanta porque la producción siempre me termina silenciando a mí y resulta que Ramiro es el que siempre trae al de los tamales, al perro que va correteando. Este, el que, a ver, Ramiro, ahora te vas a tomar dos tazas, como dije, y todo, todo, todo. El panadero con el pan, el panadero con el pan. Sí, oye, pero a ver, dentro de todo hay congruencia. Te voy a decir en qué sentido, Vicente. A ver, la resolución del día de ayer de los ministros de la Suprema Corte no fue el decir que el decreto del presidente en absoluto tiene que ser, porque había una interpretación que podía ser errónea. La interpretación que se podía dar es que todas aquellas personas que trabajaran en una rama en específica después no podían trabajar a lo mejor para una empresa. Y tendría que ser el mismo acuerdo presidencial, nada más que siendo muy específico, que aquellas personas que toman decisiones respecto a los contratos, etcétera, 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 eso se podría dar porque eso sí lo dan en la exposición de motivo los ministros. Y creo que eso sí es importante porque nos quedamos nada más con la resolución. En el segundo caso, lo que sucedió el día de hoy, hubo dos determinaciones que fueron trascendentes. Una, dicen que el presidente no puede decir qué es lo que se van a hacer con esos ahorros de austeridad, no porque no quieran que el presidente lo diga o no lo diga, sino porque la ley menciona claramente que el presupuesto tiene que ser aprobado por el Congreso de la Unión. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ser un poquito más inteligentes y decir, perfecto, nosotros presupuestamos que van a ser tales cantidades las que se van a utilizar y tales cantidades son las que se van a ahorrar. Por lo mismo, desde este momento le solicitamos a la Cámara o al Congreso de la Unión que de las partidas que nosotros tenemos se autoricen en cuáles se van a gastar. Porque pueden no gustarnos, pero sí la resolución de la Suprema Corte ve en congruencia con lo que especifica la ley. Pero hubo otro punto que a mí me gustó mucho. Respecto al proyecto que existe de inconstitucionalidad en cuanto a la reforma energética, acuérdate que varios partidos de oposición habían dicho que una de las ministras tenía que abstenerse de conocer y la Suprema Corte de Justicia fue muy clara y dijo que no había conflicto de intereses y que la ministra, por el contrario, podía estar en la sesión y emitir su voto de forma libre. Y esa parte te demuestra que la Corte trata de ser congruente por lo menos con la parte legal. Es como que explicarle un poco a la gente el porqué de las resoluciones y no nada más decir que a poca madre la Suprema Corte de Justicia. No, en la misma expresión de motivos, porque cada uno de los ministros emite su voto, pero explica el porqué, lo explican. No es que no sea bueno, es bueno que el presidente de la República tenga estos ahorros gracias a la austeridad. El problema es que no es legal que él decida a cuáles proyectos se van a ir. Y eso se puede hacer desde antes y se puede aprobar por el mismo Congreso de la Unión. Entonces sí estaríamos dando cumplimiento y podríamos seguir haciendo lo que quieras hacer el presidente, pero de acuerdo a lo que especifica la ley. Gran explicación de César Gutiérrez Priego, pero de todas madres, de todos modos, qué poca madre, mi querido Ramiro, de estas decisiones que parece van, pareciera, van en contra de las bases de la Cuarta Transformación que tanto ha, pues, cacareado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar también que hay muchas circunstancias por las cuales tenemos la Suprema Corte de Justicia que tenemos. Si me permites, después le doy un fragmento de lo que da esta Nación 321. Habla sobre todo, por ejemplo, porque este problema que venimos arrastrando, lo venimos arrastrando desde Cedillo. Ahí te llevo con tus fuentes. Entonces, bueno, lo que sea, pero aquí dice más o menos así, Andrés Manuel López Obrador y los ministros de Suprema Corte de Justicia de la Nación protagonizaron un choque por el Congreso de mayoría de Morena aprobó una ley para que ningún funcionario del Estado gane más que el presidente. Por ello, vale la pena recordar la historia cuando el entonces presidente Ernesto Cedillo promovió una reforma para transformar de fondo al máximo tribunal de México. Cedillo llegó a la presidencia en diciembre de 1994 y el último día de ese año, el 31 de diciembre, fue publicada en el diario oficial una reforma que aprobó al Congreso entonces de mayoría prista para reducir de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte para que se den una idea y luego lo reemplazó a todos. Cedillo reemplazó a todos los ministros de la Suprema Corte y no hubo ningún chayotero, no hubo ninguna persona en todos los diarios que dijera oiga lo que hace Cedillo es inconstitucional, oiga lo que hace Cedillo va contra los poderes, oiga lo que hace Cedillo. De hecho, uno de sus ministros, hay que recordar, fue portada de la revista Proceso antes de que entrara en funciones el presidente pegándola hasta con la cubeta. Ese ministro que estuvo nomás cuatro meses, no recuerdo su nombre, cuatro meses en la de la Suprema Corte de Justicia y lo jubilaron con más de 200 mil pesos. El problema es estructural, lo que tenemos en México es estructural. Obviamente en el papel se habla de que los ministros de la Suprema Corte pues deben de ganar bien, deben ser inamovibles, pero hay que recordar también, y aquí también le pediría a César que me correja si estoy equivocado, pero también los ministros de la Suprema Corte de Justicia pertenecían al Consejo de la Judicatura y ganaban un doble sueldo. O sea, aparte de los medio millón que ganaban al mes, ganaban otro medio millón por pertenecer al Consejo de la Judicatura. O sea, más de 500 familiares de jueces de la Suprema Corte tenían, más de 500 familiares estaban relacionados con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Por eso nos da a extrañar que todavía estas viejas formas de hacer política, de usar la justicia de manera, digamos, torcida, estén ahí esos vicios todavía en la Suprema Corte de Justicia. Por eso, pues, le van a dar una al presidente, le van a dar una sobada y luego le van a dar un manazo, porque, pues, habría que transformar la Suprema Corte de Justicia también. Pero, pues, vamos paso a paso. Primero vamos por el asunto de la revocación de mandato, luego vamos por el arreglo este en lo electoral, ¿no?, que propone el presidente, que ya lo dijo el secretario de Gobernación Adán Augusto, y luego tendríamos que ver si hay una reforma a la Suprema Corte, mi querido Vicente. Gracias. Pero, a ver, rápido, nada más, Ramiro. Te voy a decir por qué yo sí estoy de acuerdo con lo que dice la Suprema Corte, porque es como lo de la revocación de mandato. Bueno, nosotros estamos ejerciendo un derecho para el día de mañana y todo lo personal quiero que el presidente continúe. Toda la oposición también, me queda claro, todos ellos quieren que el presidente continúe. Tan es así que salieron a manifestarse para que él continúe, ¿no? Entonces, así de incongruentes. Para lo que me refiero es tener un ejercicio democrático, dejar un precedente. Ese precedente es importante. Ahorita tenemos un presidente que el dinero que ahorra, si no explico, por la austeridad, se utiliza en otros proyectos. Imagínate que en los años por venir tengamos un presidente que el dinero que sobra lo utiliza para fines personales o particulares. Entonces, creo que sí era importante que dejaran un precedente. Estoy de acuerdo que hay muchos ministros que a lo mejor y muchas cosas en el Poder Judicial están mal, pero esta resolución como tal creo que sí es congruente. Muy bien. Nada más porque el querido César lo mencionó, lo de la marcha.